Circuito Extremo Circuito Extremo Rugen los motores A mil por hora, velocidad Y adrenalina pura Rally, integración Braem 2017, este es el circuito Más extremo del Braem Tramo 1, nuevo progreso Tambo del N, Mantaro Tramo 2, Pichari Quimbiri Tramo 3, Quimbiri Pichari Inscripciones Hasta el 6 de agosto, en la gerencia De infraestructura, arrancan los motores Y sé, uno de los ganadores Del gran trofeo Del Rally, integración Braem 2017, con más de 36 mil soles, en premios Este 7 de agosto Vibra de emoción, con el Rally Integración Braem 2017 Pichari, te quiero grande Gestión 2015-2018 Ingeniero Amador Quintero Villar Alcalde